Desde hoy empezó a operar en Cartagena el primer terminal FBO de Colombia para la atención de la aviación privada y deportiva en el aeropuerto internacional Rafael Núñez. Con este proyecto, SACSA amplió la capacidad de la plataforma principal del aeropuerto Rafael Núñez para la atención de la aviación comercial conforme a los avances en materia de conectividad del aeropuerto. El segundo terminal FBO de Cartagena cuenta con parqueaderos, zonas para autoridades, salas de descanso, business center, salas de reuniones, barra de comidas, baños con ducha y zonas para descansos de piloto. Además cuenta con equipos de control de acceso, pantallas de información, cámaras de seguridad, detectores de incendio y equipos amigables con el medio ambiente como luces LED y aparatos para la atención de los pasajeros.